ok señores en este vídeo vamos a realizar la apertura de este candado kraftman 50 milímetros 5 pines es un candado chino pero a pesar de ello tiene los 5 contrapernos spools por lo cual es muy recomendable para los que están iniciando en esto del lockpicking como siempre ganzúa de abridor verdad vamos a realizar la apertura a ver vamos a realizarla de manera rápida y listo abierto ven me sorprende mucho que a pesar de ser un candado chino contenga todos los contrapernos spools así que lo veo recomendable para el que inicie en esto del lockpicking ya abrió algunas cerradoras chinas y quiere un mayor reto esta a pesar de ser china es un buen reto para continuar y bueno espero la apertura les haya gustado y no olviden promover el lockpicking deportivo